La preocupación de los habitantes del vecino municipio es esta, las ventanas del nuevo megacolegio según el denunciante no cuentan con las respectivas medidas de seguridad para los estudiantes. Y que pone en grave riesgo la vida de los estudiantes, básicamente de los grados séptimo y octavo de esta institución educativa. Me refiero puntualmente al hecho de que como pueden darse cuenta a través de las imágenes, en el megacolegio existe una condición demasiado insegura por cuenta de la ausencia de cualquier medio de protección en los ventanales de los pisos segundo y tercero, en los cuales se encuentran ubicados los salones de los estudiantes. Además de que la altura del muro sobre el cual descansan los ventanales no superan ni siquiera los 80 centímetros. Menciona que las directivas de la institución educativa no han dimensionado la gravedad del riesgo a la que se exponen los menores. Hay que tener en cuenta también que estos ventanales inseguros, pues debido a las altas temperaturas que a diario se viven en nuestro municipio, deben permanecer abiertos durante toda la jornada escolar. Y en ese sentido, pues hacemos un llamado preventivo inicialmente a las directivas del colegio y también a las demás instituciones encargadas de velar por el cuidado y la protección de los niños para que tomen cartas en el asunto y eliminen de plano este potencial riesgo colocando, no sé, una reja de protección en los ventanales antes de que, por desgracia, pues de pronto ocurra una tragedia que cubre la vida de algunos de nuestros hijos. Esta comunidad solicita a las autoridades que velen por el cuidado y la respectiva protección de sus hijos y así se pueda evitar una tragedia futura.